Buenos días, Willy Fox. Sábado, ocho y media de la mañana. No hay casi nadie por la calle, pero nosotros estamos despiertos. ¿Por qué? Nos vamos de excursión. A pesar de que haga frío. No lo veis, ¿verdad? ¡Vámonos! Cuenta la leyenda que durante el reinado de Enrique VIII de Inglaterra, época de los Tudor para los que estén perdidos, nació Úrsula Southfield en una cueva en Nesbra, en Yorkshire. Con los años fue más conocida como Madre Shifton, una de las profetas más temidas en todo Reino Unido. Entre sus profecías cabe destacar el gran incendio de Londres, el liberalismo femenino o la creación de los aviones. Vale, chicos. Nosotras veníamos emocionadísimas de que veníamos a ver a la bruja Shifton, esta, y a sus niños, a la cueva, pues resulta que está cerrado. Y no está cerrado hasta dentro de un par de semanas, no. ¡Hasta marzo no abren! ¡No abren! Pero bueno, yo os dejo los detalles de lo que cuesta y de dónde está ubicado, por si venís en marzo o en adelante, ya sabéis dónde está. Ahora, nos vamos a seguir descubriendo... ¡Névora! ¡Névora! Atención, atención a estos lavabos que no he visto en mi vida, unos lavabos así. No, no me extraña. El limbo y el quinto. ¡Ah! Siempre está esa agua. ¡Ah! Que tiene para calor y todo. ¡Qué guapo! ¿Qué? ¡Oh! Calorcito. Névora es una ciudad-mercado. Y aunque fue nombrado como mercado por primera vez en 1206, no se reconoció como tal hasta 1310. Hoy en día el mercado se pone cada miércoles. Aunque si es época de Navidad, podrás disfrutar de él cualquier día. Se sabe muy poco sobre los orígenes del castillo y del que hay hoy en día no quedan más que ruinas, pero los jardines están muy cuidados y las vistas al río Nid desde ahí son espectaculares. ¡Oh! 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 4 Vamos. Gracias por ver el video.